Con una maratón y el reconocimiento a los inquilinos más antiguos, el Mercado Sur 2, ubicado entre las 18 y 20 calles de la 6ª avenida de la Zona 1 de la Ciudad de Guatemala, celebrará esta semana la conmemoración de su 75 aniversario, tiempo en el que ha servido a los capitalinos y que ha ganado el puesto segundo en su género. De igual forma, el jueves 31 premiará a los inquilinos más antiguos de este centro de comercio. Los eventos serán amenizados por la Marimba de la Municipalidad de Guatemala y la Orquesta de la Policía Nacional Civil. El Mercado Sur 2 cuenta actualmente con 1.900 ciclistos, según César Mallén, integrante de la Junta Directiva de este centro. A partir de este fin de semana arrancamos con una carrera de maratón que se arranca en el Estadio Mateo Flores y posteriormente el día 31 estamos arrancando con los actos especiales premiando a todas las mujeres e inquilinos más antiguos de este mercado. La plaza tiene ocho sectores, entre estos verduras, carneserías, comedores, talabarterías, ropa y zapatos, donde los capitalinos pueden hallar todo lo necesario para cubrir sus requerimientos cotidianos. El himno más antiguo dará ahorita actualmente en 30, 40 años de estar vendiendo acá en el mercado. Esperamos mejorar el área de parqueos para que vengan nuevamente a visitar y actualmente coordinar con Polimer para que todas las personas que vengan cuenten con la seguridad necesaria para realizar todas sus compras. Por último, el entrevistado agregó que mil personas visitan diariamente este lugar. Para Tesea TV Informo, no envíes.